En esta fase será de gran utilidad para relajar al caballo el paso por los caballetes disponibles puestos a la distancia conveniente, con las manos bajas y quietas, permitiendo al caballo moverse libremente hasta que él empieza a aceptar las ayudas. Esta es la lección más importante que va a aprender nuestro caballo en el nivel de iniciación. Podemos observar el talento del caballo en el trote. Tiene una gran suspensión y amplitud en cada tranco. El caballo, a los 5 años, estará en condiciones de afrontar las dificultades del nivel básico en su segunda etapa. Aquí vemos cierta tensión en la esquina, pero después muy bien con rectitud del cambio sencillo de mano. En algunos momentos, como ahora, el caballo se equilibra mejor, pero esto no se consigue en una sesión de entrenamiento. Puede tardar semanas hasta que el caballo acepte y se adapte al filete y al bocado, trabajando de igual forma que con el filete anteriormente. Y al llegar a la E, paso medio. El caballo debe mantener los cuatro tiempos. El primer caballo lo estamos viendo con un filete y bocado. El caballo ahora está más confirmado. Es preferible hacer unos pasos más de paso antes de precipitarnos en las salidas al galope firme. Aquí observamos nuevamente al caballo con buen contacto a ambas riendas y nos muestra un bonito galope trocado. Realizamos trote medio. Buena acción de los posteriores. Buena posición del cuello. Buscamos ahora al trote que nuestro caballo extienda el cuello hacia abajo y hacia adelante para que meta los pies y relaje el dorso musculándolo correctamente. El jinete mantendrá un suave contacto, conservando en todo momento el control del caballo. Este ejercicio es el paso largo. Así debe ser. Me produce satisfacción ver cómo el jinete acaricia su caballo después de la correcta realización del ejercicio. El jinete adelanta sus manos para que el caballo pueda alargar el cuello y sacar las espaldas. Las ayudas del jinete se vuelven más imperceptibles. El caballo realiza los ejercicios con mayor confianza. Observemos el gesto del caballo. Lo confiado que está porque no ha sido forzado en ningún momento desde que comenzó. Para corregir realizaremos una leve espalda adentro, tras la cual empujaremos al caballo hacia adelante ampliando el movimiento. Observemos cómo reacciona el caballo. Realmente intenta hacerlo bien. Obtendremos como resultado de este trabajo un caballo física y psíquicamente equilibrado con ligereza, elasticidad y gran expresión. Los semicírculos al galope reunido con galope trocado y cambio de pie. La incurvación fue buena, así como la posición de la cabeza del caballo. Esta es la imagen que buscamos. Buen asiento del jinete. El caballo debe pasar con los posteriores la pisada que dejaron los anteriores. El movimiento de las espaldas debe ser amplio. En primer lugar observamos la realización de los contracambios al galope. Los contracambios, piruetas completas y series de cambios de pie a los dos trancos marcan la diferencia de dificultad entre el premio San Jorge y la prueba intermedia 1. Marcan el grado de dificultad que debemos superar para realizar esta prueba. Cuatro trancos a la derecha. Cambio de pie y ocho trancos a la izquierda. Cambio de pie y ocho trancos a la derecha. Activamos los movimientos en aires de trabajo empujando con las piernas con sensibilidad. Observemos como el jinete se apoya sobre los estribos un poco para pedir los cambios para que el caballo cambie hacia adelante y no se desvíe hacia los lados. Es muy importante salir al trote hacia adelante tras pocos trancos de pie a fe sin quedarnos pidiendo demasiados trancos. Los pies entran debajo empujando y equilibrándose. Lo conseguiremos más adelante, pero esta es la idea básica y esto es lo que queremos enseñarle en este vídeo. Nos encontramos con las transiciones pie a fe pasas y pasas pie a fe. Máxima dificultad de todos los ejercicios. Nuevamente los cambios de pie al tranco por la diagonal. Observamos cómo se mantiene equilibrado el jinete en la montura. En la imagen observamos cómo el caballo no está completamente suelto y descontraído. El dorso del caballo no trabaja correctamente y se producen consecuentemente algunos errores al cambiar. Uno de los peligros que tenemos en la enseñanza del pie a fe es que empujemos al caballo cada vez más, acelerando a éste sin una cadencia adecuada que permita un pie a fe brillante, suspendido, bien diagonalizado. Acortamos las riendas y comenzamos a trotar para realizar algunos ejercicios al trote sacados de la prueba del gran premio especial. Por la diagonal nuevamente transición al trote largo. Otra transición desde el pie a fe. Mejor imposible. Hemos visto el gran premio especial, muy próximo a lo que debe ser una perfecta realización. Gracias por ver el video.